El cambio climático es un desafío que nos afecta a todos y la agricultura es parte de la solución. Para ser parte de la solución involucra a todos los actores y las diversidades de la agricultura y en específico de la agricultura de las Américas. Hay un acuerdo político, técnico y de todas y todos los agricultores de contribuir a solucionar el problema del cambio climático. Es por esto que nos interesa comunicar adecuadamente y de forma precisa cuáles son las contribuciones de la agricultura a la solución al cambio climático. Y es para esto que en la COP27 tendremos un pabellón de la agricultura de las Américas en la que nos interesa comunicar estas cosas y justamente contribuir a solucionar el cambio climático. Sabemos que esto no termina con la COP27 porque seguirá en las próximas COP. Lamentablemente, la cuestión del cambio climático, el problema de la crisis climática no se resuelve con una reunión, sino con la acción de todas y todos. Y es por esto que desde la agricultura de las Américas nos comprometemos todos a aportar en la dirección correcta para resolver este gran problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!